Takiwa se integra lo que es psicoterapia y biomedicina occidental con la medicina tradicional amazónica y en esta integración se va desarrollando algo único, ha sido pionier en este campo y por eso hay muchos investigadores, sobre todo extranjeros, que se acercan, estando interesados en este ámbito en ver cómo este tipo de integración puede mejorar la intervención a nivel de drogadicción, en particular y más en general de salud mental. Mi nombre es Mateo Politi, soy gerente del área de investigación y desarrollo del centro Takiwasi. Esa área se ocupa principalmente de acoger investigadores externos, sea estudiantes que hacen su tesis de maestría o candidato de doctorado y investigadores en general que están interesados en temas mayormente relacionados a lo que es medicina tradicional amazónica. Bueno, Takiwasi es un centro de rehabilitación de toxicómodos y de investigación de las medicinas tradicionales. Eso fue una preocupación desde la creación del centro, dado que este mundo de las medicinas tradicionales ha sido explorado, pero muy parcialmente, y quedan muchos espacios que explorar, especialmente en la cuestión clínica, en la investigación científica más precisa. Ha sido mayormente el terreno de antropólogos, de etnólogos, pero poco de investigadores con ciencias más duras, como se dice. Entonces, hemos visto la necesidad también de armar proyectos de investigación a lo largo de los 32 años que existe Takiwasi para confortar, consolidar, validar, explorar lo que aportan las medicinas tradicionales y en qué medida eso se puede incorporar o articular con el conocimiento occidental, científico occidental, tratando de realizar un puente entre esos dos mundos, si se puede decir, que va en ambos sentidos, no solamente extraer de las medicinas tradicionales algunos datos que nos puedan interesar, pero también devolver a las comunidades indígenas, al mundo indígena, conocimientos trabajados, recuperados, poder hacer, por ejemplo, patentes sobre ciertos procedimientos que protegen su conocimiento. Entonces, es un eje central de Takiwasi, en base esencialmente a la clínica, con pacientes adictos a sustancias, pero también muchos otros pacientes que ahora vienen o visitantes. Los investigadores que se acercan a Takiwasi vienen de diferentes áreas, como en particular de la psicología, pero también antropología, etnobotánica, etnomedicina, entre otros. Actuamos entonces como institución de acogida por estos investigadores y también participamos en el desarrollo de proyectos para jalar recursos. Soy Annalisa Valeri, soy psicóloga y psicoterapeuta y trabajo en un centro de salud mental ambulatorio en el Hospital de Rimini en Italia. En 2016 empecé una primera investigación con Takiwasi sobre el uso de la Ayahuasca en situaciones de psicosis. Mi relación con Takiwasi después de esta investigación continuó a través de un proceso con las plantas personales. La medicina tradicional amazónica sostiene que hay otra forma de conocimiento que la forma cognitiva occidental, a través de la experiencia del cuerpo y la asimilación de las plantas que se desean estudiar. Y esa forma de conocimiento no sustituye sino que complementa la forma racional y cognitiva occidental. Desde el 2023 empecé otra investigación por un doctorado en antropología médica con la Universidad de Tarragona de Italia, siempre profundizando el tema de psicosis y entrevistando a ex pacientes y a curanderos de Takiwasi. En nuestra página web tenemos un protocolo para postular a estos voluntariados en investigaciones donde se va desarrollando un proyecto específico que luego se revisa por parte del comité de investigación del centro Takiwasi mismo. Actuamos también como institución nacional de apoyo en el marco de lo que se llama protocolo de Nagoya, que permite el acceso a recursos genéticos de Perú y eso es algo que le interesa no solamente a los centros de investigaciones o las universidades, sino también la empresa privada con fines comerciales que quieren desarrollar nuevos productos a partir, por ejemplo, de las plantas medicinales de la Amazonía. Muchos investigadores en general, a nivel académico, hay muchos artículos científicos hoy en día, cada vez más, que se interesan en particular a la ayahuasca. En Takiwasi mismo se utiliza la ayahuasca dentro del protocolo terapéutico, pero es importante mencionar el hecho que no se reduce, no se puede reducir solamente la ayahuasca, lo que es medicina tradicional amazónica. En Takiwasi mismo hay muchas prácticas que incluyen no solamente el uso de muchas otras plantas medicinales, sino más en detalle herramientas tradicionales como, por ejemplo, la soplada de tabaco, la icarada, que son cantos sagrados tradicionales, y otros contextos de uso de plantas medicinales como la purga o la dieta, también baños de plantas. O sea, son muchas las herramientas de la medicina tradicional amazónica que se están estudiando cada vez más también a nivel científico más allá de la ayahuasca mismo. Hola, mi nombre es Giorgia, y estudié la antropología social. Mi primera vez aquí en Takiwasi fue hace 8 años. Y yo vine como un voluntario, y no sabía mucho sobre las plantas medicinales y la medicina tradicional amazónica. Y fue realmente una gran manera de comenzar. Takiwasi tiene un contexto muy único de muchas personas con diferentes intereses, vienen de diferentes camiones de vida, de diferentes profesiones, y están todos, de manera, juntas por sus intereses en plantas. Esto es donde aprendí mucho, y donde empecé mi primera inspiración a explorar el tema de la dieta planta, que es algo muy cercano a la cultura amazónica, y que es que se ha tomado diferentes formas. Me recuerdo la primera vez que alguien me ha hablado sobre esto, y cómo me preguntaba, cómo sería la dieta planta en Europa, en mi ecosistema nativo. Y ahí fue mi primera idea para mi tesis. Entonces, fui a volver a Europa, hice una maestría en Antropología ambiental, y decidí explorar este tema. Cómo ingestir plantas con reglas similares dietéticas y restricciones, y cómo esto tiene el potencial de informar una relación diferente con el ambiente, posiblemente una manera diferente de experimentarlo, pero también de cuidarlo. En este momento, creo que seis años han pasado, y estoy de vuelta en Takiwazi, y estoy apoyando al equipo de investigación, en diferentes lados. Hasta la fecha tenemos alrededor de 200 publicaciones, 50 más o menos son publicadas en revistas científicas. También tenemos más o menos 150 presentaciones a congresos o conferencias, y se han recibido más o menos 100 investigadores externos, que, gracias a este trabajo y colaboración, han desarrollado su propia tesis de posgrado, de maestría o de doctorado. ¡Gracias!